Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo de tiempo se unirán a mi voz. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios.